Buenos días, jueves 19 de enero de 2023. El Ministerio Público amplía la investigación contra Yanine Áñez por los presuntos delitos de genocidio, homicidio y lesiones graves en el marco del caso por la masacre de Sencata. En el temor de no tener los dos tercios y en la inhabilidad política de conseguirlos, hoy el ministro Lima recurre a la posibilidad de ingresar un juicio ordinario. Bueno, consideramos que se está realizando una labor importante por parte del sistema judicial boliviano, atendiendo a esa exigencia histórica del pueblo boliviano como es memoria, verdad y justicia. Comités cívicos de cinco departamentos no participarán del cabildo convocado para este 25 de enero por el Comité Santa Cruz. De que el Comité Cívico Pro Departamento de la Paz no se presta a estos movimientos ni cabildos enteramente políticos partidarios que buscan dar impunidad a todos aquellos que han cometido delitos en el paro indefinido. Nosotros apoyamos la democracia, hacemos respetar la Constitución y también apoyamos a nuestras autoridades democráticamente electas. El presidente de la Unión Juvenil Cruceñista del Plan 3000, Gary González, fue aprendido después de presentarse ante la Fiscalía, quien investiga los hechos violentos registrados el pasado 10 de diciembre en la Feria Barrio Lindo. Efectivamente, el día de hoy se ha dispuesto la aprehensión de Gary González, bajo cargos a partir de una denuncia del señor Troncoso, en la cual no existe siquiera un elemento de prueba, se lo imputa, se lo aprende por el delito de lesiones graves y leves, por hechos supuestamente acaecidos el día 10 de diciembre del 2022, en el caso de los mercados por el problema de las mañaneras. A sólo dos semanas de retornar a clases, algunas unidades educativas aún no fueron refaccionadas y no están en condiciones de recibir a los estudiantes. Ha habido una dejadez de esta infraestructura porque es patrimonio cultural, ¿no? Entonces eso hace que dificulte cualquier, por ejemplo, se quiere elevar otras aulas que nosotros tenemos bastante demanda de estudiantes para ingresar a la unidad, pero no podemos hacer eso. Los maestros anuncian analizar inicio de clases el 1 de febrero en rechazo a la malla curricular y el gobierno advierte con sanciones por no asistir a sus fuentes laborales. Pero claro, no podemos pagarle a nadie sin haber trabajado, nadie puede ganar sin trabajar y por lo tanto, algún maestro y maestra que no asista a su fuente laboral, tenemos que sancionarlo. El presidente Luis Arce tiene previsto viajar a Buenos Aires, Argentina, para participar de la séptima cumbre de la CELAC, que se desarrollará este 24 de enero. Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos proyecta 60.000 instalaciones de redes de gas, con una inversión de 515 millones de bolivianos. Baja el precio de la carne de pollo tras levantarse los bloqueos en Santa Cruz. Emapa mantiene estable el precio de este producto. Porque así por mayor estamos dando 15.50, 15.80, para vender 16.50, no hay más. Sí, la verdad sí ha bajado el precio, se ha alzado 16.20 centavos. Nosotros seguimos manteniendo nuestro precio, a 15 bolivianos con 30 centavos. Obviamente el precio va fluctuando, no hay días en los que nos entrega un mayor precio, pero nosotros como Emapa hemos estado tratando de normar y comercializar en este precio. La policía aprendió a un funcionario civil del Estado Mayor, acusado por violación a una menor de 16 años. El día de ayer el progenitor de una señorita de 16 años ha formalizado una denuncia por el delito de violación. Inmediatamente nuestro personal ha sometido a la víctima a una valoración psicológica, se ha comunicado también con la Defensoría de la Niñez y la Adolescencia, para que tome caución y parte en este caso. La víctima ha relatado los hechos y ha manifestado que habría sido captada por las redes sociales del Facebook y que en fechas anteriores, específicamente en fecha 10 de enero, la misma habría sido vejada sexualmente en un alojamiento. ¡Gracias!